Son las tres de la mañana y yo sin poder dormir Doy mil vueltas en mi cama, solo pienso en ti Y qué sé yo, si estoy tan solo, no puedo hablar con nadie Y qué sé yo, si estoy tan solo, necesito tu amor Dan las seis, sintonizo a los stops, recuerdos del pelo largo Viejos blues, queridísimo el invadón Un sonido muy lejano, llegan mis oídos Ese ruido de un cerrojo, que abre una luz de llave Y qué sé yo, si estoy tan solo, quizás solo sea un sueño Y qué sé yo, si estoy tan solo, necesito tu amor Dan las seis, sintonizo a los stops, recuerdos del pelo largo Viejos blues, queridísimo el invadón Dan las seis, sintonizo a los stops, recuerdos del pelo largo Viejos blues Y qué sé yo, si estoy tan solo, necesito tu amor Dan las seis, sintonizo a los stops, recuerdos del pelo largo Viejos blues, queridísimo el invadón Dan las seis, sintonizo a los stops, recuerdos del pelo largo Viejos blues, queridísimo el invadón Dan las seis, sintonizo a los stops, recuerdos del pelo largo Dan las seis, sintonizo a los stops, recuerdos del pelo largo Dan las seis, sintonizo a los stops, recuerdos del pelo largo